Bueno, y aquí estamos con la profesora Liliana Siliotto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Y vos? Bueno, sí, todo perfecto. Me alegro mucho. Otro año con bienvenidas y con Eterna. Y con Eterna, por supuesto. Un besito a toda la gente de Eterna. Ya se los dije antes, pero gracias por acompañarnos. Sí, siempre. Como tantos años. Así es, así es. Hoy traje un proyecto que me voy a detener en lo que es el fondo, que es muy suelto, y las flores con espátula y los acrílicos profesionales que tiene Eterna. Me encantan los trabajos con espátula y son fáciles. Son fáciles y la gente se va a animar a hacer cuadros. ¿Qué puede? ¿Tener el rostro o no? Es un accesorio que vos podés decir. Claro, claro, claro. Es más complicado el rostro, pero lo demás... Claro, lo demás puede quedar un cuadrito sin el rostro. Perfecto. Te escuchamos, Lili. Gracias. ¿Cómo les va, señora? Buenos días. Vamos a comenzar con los acrílicos decorativos premium de Eterna. Yo acá tengo en esta base dada con el verde bebé, que es este color, que tiene así como un nombre muy de chicos, pero miren qué hermoso cuadro que pudimos hacer. Con pinceladas sueltas vamos a tomar azul cobalto y en pinceladas así verticales. Si quieren oscurecer el azul, como siempre les digo, se neutraliza o se oscurece con un poco de carmín que tengo por acá. Y vamos dando pinceladas así sueltas. Limpio mi pincel. Si quiero aclarar, tengo este que... Mire, hoy vine con las líneas bebé, el lila bebé. Puedo formar un naranja con amarillo y carmín y venir por estos lados ya como para marcar zonas de esas flores que van a ir. Todo así muy, muy suelto. La zona del rostro, si quieren, esto es a decisión de ustedes, con el amarillo de Nápoles, simplemente pintan una zona donde después pueden transferir, hacer el rostro o simplemente siguen con esta sucesión de manchas que yo voy a terminar acá con este lila bebé. Y fíjense un detalle. En esta zona, que es donde va a estar el ramo, lo voy a oscurecer. Voy a oscurecer bien con el carmín, un poco del azul cobalto, y voy como a empezar a tirar así unas ramas o una idea de ramas con el filo del pincel. Primero luce así plano y ahora estoy usando de canto. Y ahí tiro, y ahí dejo. En el modelo terminado lo que tienen es, con este lila bebé se marca en esta zona y vamos haciendo unas manchitas, un poquito con el azul, que serían las que formarían el pañuelo de la chica. Esto lo tienen que dejar secar muy bien y una vez seco vamos a proceder a trabajar con la espátula. Yo acá tengo un paso más adelantado, como verán. Acá está, la chica es la mancha del amarillo nápoles que les dije y delineado simplemente con el color sombra tostada. Solo eso tiene y ya ven que aparece el rostro. Y ahora vamos a proceder con la espátula. Lo primero que ustedes van a ver como flor más figurativa son estas blancas. Yo lo que les quiero mostrar es la distinta densidad. Ustedes me vieron trabajar recién con el pincel y fíjense la distinta textura, la untuosidad y el pigmento que tiene. La mayor carga también da mayor brillo. Entonces yo acá tengo, estos son los potes en los que viene el acrílico decorativo. No se confundan con los potes cuadrados porque son acrílicos decorativos premium. Los profesionales son estos de pote redondo. Con un poco de este que es el amarillo limón voy a marcar esto. ¿Ven? Ahí nomás ya tengo un centro. No me estoy copiando demasiado. Si ustedes ven, tiene un poquito de azul. La flor yo en este caso no lo voy a hacer porque no considero necesario. Y doy manchitas, distintas manchitas. Alternen. El pincel se limpia en agua. La espátula sobre un papel o un paño, lo que ustedes quieran. Yo acá tengo naranjas. ¿Ven? Miren la espátula. Ahí. Y dejo esa carga. Lo voy a hacer acá con estos amarillos. Acá hay un... Una gran carga de amarillo y naranja. ¿Ven? Que esto, así como mancha solo, ya les está dando la idea de que puede ser una flor. Después puedo usar el blanco con el carmín. Acá el carmín por efecto de las luces. Un poco se me secó. Y si quieren hacer algo más figurativo, bueno, pueden tirar así unas espatuladas. Que asemejen una flor. Fíjense que yo hasta ahora no estoy haciendo absolutamente nada. Solo manchitas que me van a dar esta idea de flores. Entonces, voy con el amarillo y el blanco generando cada vez, si quieren hacer esa especie de calitas que se ven por algún lado, simplemente estiro con la espátula y con un poco de rojo y el amarillo le hago el centro. Ahí esto está simulando una espátula, una cala. No es que estoy haciendo una cala determinada. Entonces, en la sucesión de manchas que ustedes vayan haciendo, algunas con más forma, ¿ven? Ahí estoy mezclando mucho. Usé bastante de la combinación de los rojos, los carmines, los naranjas. Y que fui también mezclando colores más fríos. Miren, si quieren ahí pueden hacer algún pétalo. O una sensación de pétalo, mejor dicho. ¿Ven? En esta sucesión de manchas, en el conjunto, van a lograr este ramo que parece tan tupido, tan elaborado y que no es nada más que eso. Miren, cuanto yo más vaya descargando, también pueden usar el acrílico este, que es el acrílico decorativo, mezclado con el acrílico profesional blanco, que es genial. Y puedo, ¿ves? Una vez que tengo todo eso, generar una carga grande ahí y arrastrar, ¿ves? Y esto va iluminando y terminando zonas, ¿ves? Sí. Sobre el mismo, ah, ahí se me cayó un poquito. Sobre el mismo paño también, ¿ves? Vas haciendo ahí y vas logrando esos arrastres. Eso es la espátula, ¿no? Claro, la espátula te da una soltura y una libertad de trabajo. Y de juntar varios colores y arrastrarlos, ¿no? Y acá faltarían hacerle con el pincel, con el canto en pincel, más ramitas como para que una esas manchas. Claro, como sea en un cuadro. Claro. Precioso. Lindo. Sí, muy lindo. Muy colorido, muy fácil. Es una técnica fácil, ¿eh? Sí, me van a ver trabajar con mucho color este año. ¿Sí? Sí. Sí, venís colorida. Sí, este año sí. Me parece muy bien. Gracias, Norma. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Ahora seguimos con Mónica Estudillo, que nos va a hacer un tapiz con fieltro.